México ocupa el cuarto lugar en producción de cerveza a nivel mundial, por arriba de países como Alemania, luego de que en 2016 elaboró 105 millones de hectolitros, destacó Cerveceros de México. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Cerveza, que data de 1994, cuando los alemanes decidieron dedicarle un día a esta milenaria bebida, Constellation Brands confirmó el potencial de México como el principal exportador de cerveza en el mundo. Asimismo, datos de la Secretaría de Economía revelan que en 2016 las exportaciones mexicanas de cerveza reportaron el mayor crecimiento en la última década, al alcanzar los 2.814 millones de dólares. De igual forma, Corona Extra y Modelo Especial confirmaron su liderazgo al ser las cervezas importadas de mayor venta en ese país, lo que quiere decir que Estados Unidos prefiere y disfruta cervezas producidas por mexicanos y que generan desarrollo económico y social en las regiones en donde son elaboradas coincidieron los productores. A escala internacional, la cerveza es relevante no solo por su sabor, tradición y la vinculación que crea entre distintas personas, sino por la actividad económica y cadenas de valor alrededor de la industria. Notimex.